Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. ¿Qué? ¿Te has pasado con el alcohol, no? Estás ahí un poquito con diversos síntomas y una veisalgia, que decimos en términos médicos, que vosotros conoceréis como, madre mía, qué resaca o qué cruda que llevo encima. Y ahora empezarán todas las vueltas de, ay madre mía, ¿por qué bebí yo ayer? ¿Qué hice? No me tenía que haber tomado la última, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a ver los seis síntomas que estás padeciendo y que produce el alcohol en el organismo. Así que, si estás con esta resaca, cógete un vasito de agua, bebe poquito a poco, ponte el vídeo, descansa, porque empezamos. Primer efecto del alcohol. Estoy convencido que tienes un dolor de cabeza que te está estallando. Es como si tuvieras tocando todo un ejército de bombos en tu cabeza ahora mismo y no hay manera de quitártelo. Esto se produce por dos motivos. El primero es que el alcohol es un potente vasodilatador. Lo que hace es que aumenta el tamaño de nuestras arterias y el tamaño de nuestras venas. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que llega a tu cerebro es mayor. Si a esto le sumas que el alcohol en el cerebro inhibe la hormona antidiurética, la vasopresina, que es una hormona que se encarga en nuestros riñones de retener el agua, lo que ha provocado es una mayor deshidratación. Esta deshidratación afecta a tus meninges, que son unas capas que recubren el cerebro. Esas meninges, al estar deshidratadas, están todavía mucho más tensas, mucho más tirantes y, junto con la vasodilatación, provocan el dolor de cabeza generalizado e intenso que seguramente estás padeciendo. Efecto número 2. Y, junto al dolor de cabeza, te duele el estómago. Ya incluso has llegado a tener náuseas, habrás podido vomitar y algunas personas han sufrido diarrea. ¿Por qué estos síntomas gástricos e intestinales? Pues mirad, el alcohol lo que hace es destruir una capa protectora que tiene nuestro estómago. Ya sabéis que dentro del estómago tenemos los jugos gástricos, los ácidos, que tienen un pH muy ácido. Ese pH y esos ácidos no destruyen nuestro estómago porque tienen esa capita de bicarbonato que recubre las paredes del estómago. El alcohol lo que hace es destruir el bicarbonato y hace que los ácidos gástricos dañen a nuestro estómago. Por eso se suele tener gastritis, por eso se suele tener dolor de estómago. Si a eso lo acompañamos, que hemos consumido y hemos ingerido altas cantidades de líquido o de comida, algunas personas además habrán vomitado. Por lo tanto, todos esos ácidos además provocan dolor en el esófago y se produce una esofagitis. Por eso algunas personas tienen dolor de estómago y dolor detrás del pecho, en todo el camino del esófago. Y por último, ayer se me fue el intestino. Ayer tuve una diarrea. Eso se provoca porque el alcohol destruye o disminuye nuestras vellosidades intestinales. ¿Qué son las vellosidades intestinales? Pues son como unos pelitos que tienen por debajo nuestros intestinos y que absorben los alimentos. Al provocar esa destrucción o esa disminución, lo que hace es que los alimentos pasen más rápidamente. Además, favorece el peristaltismo, es decir, el movimiento intestinal. Y algunos de vosotros habréis sufrido una diarrea. Tercer efecto. Y espero que este no pase factura. Se me han olvidado algunas de las cosas que hice ayer. Y es una amnesia lacunar o una amnesia selectiva. Una amnesia a corto plazo que se produce porque el alcohol va a afectar a diversas áreas de nuestro cerebro y al paso de información de una neurona a otra. Estoy convencido que habéis escuchado que el alcohol mata neuronas. Esto científicamente no es así. No las mata. No es un killer que va destruyendo neuronas. Sino lo que provoca es que la sinapsis, es decir, el paso de información de una neurona a otra, esté dañado. Por lo tanto, cuando en diversas áreas de nuestro cerebro hemos fijado algunos de los conceptos que ha pasado esa noche y hemos transmitido la información a otras zonas, pues para que se guarden, ese paso de información no ha sido correcto, provocado por el alcohol, y por eso algunos estaréis llamando y diciendo, oye tío, no me acuerdo qué hice ayer de 2 a 4 de la mañana y no sé ni dónde estoy esta mañana, ¿no? Pues es provocado por este efecto del alcohol en diversas áreas de nuestro cerebro. Y claro, estarás hecho un trapo. Estarás diciendo, madre mía, qué cansancio. Cuarto efecto del alcohol. ¿Por qué este cansancio? Pues este cansancio es debido a dos factores fundamentales. El primero es el descenso de los niveles de azúcar en sangre, porque el alcohol va a provocar esta caída del azúcar en sangre, por lo tanto nuestras células no tienen los nutrientes necesarios para funcionar, y lo que va a hacer es que no dispone de la energía suficiente. Y además se ve agravado porque el alcohol también afecta a las zonas del sueño, a las áreas del sueño, y las afecta en forma de calidad y de cantidad. Por lo tanto, se duerme menos y se duerme menos profundo. Si no tengo energía y además he dormido mal, pues esto es lo que justifica el cansancio que tienes ahora mismo. Y claro, además habrás estado bailando un poquito. Tanto más ejercicio, menos energía y menos sueño favorecen este cansancio. Quinto efecto. ¿Cómo tienes la boca? ¿Qué pasa? Que pasas la lengua a una pared y es como una lija. Esa sequedad de mucosas. Tienes la piel mucho más retraída. Ojeras. La boca seca. ¿Por qué se produce todo esto? Pues se produce también por la deshidratación que provoca el alcohol. Como tomamos más alcohol y no se suele acompañar con agua, esta deshidratación hace que nuestra lengua y nuestras glándulas salivales no puedan producir la cantidad suficiente de líquido para mantenerlo hidratado. Si además a eso le sumas que muchas personas acompañan alcohol y tabaco, pues por eso tienes la boca ahora mismo, que es como un volcán en erupción. Y sexto efecto. No te digo que te haya ocurrido a ti, pero en algunas personas pues acaba con la típica llorona, ¿no? La típica depresión después de haber estado pues toda la noche por ahí de fiesta y consumiendo alcohol. ¿Por qué se produce esto? Porque claro, algunos diréis, oye, pero es que al inicio de la noche era todo lo contrario. Era una euforia, era una alegría. O sea, es que podía hablar hasta en otros idiomas y tenía una facilidad de expresión. Bueno, vamos a explicar esto, qué es lo que hace el alcohol en el cerebro, por qué ahora mismo estás con esa depresión, mientras que al inicio de la noche estás con euforia. El alcohol, como cualquier otra droga, es un enemigo complejo. Al principio, en nuestro cerebro, afecta a ciertas zonas que liberan pues dopamina, serotonina y eso provoca que tengamos mayor facilidad de palabra, se inhiban ciertos aspectos del control cerebral, por lo tanto estamos más desinhibido y estamos pues más eufóricos, ¿no? Pues con cantos regionales, alegría, hablamos más alto, somos más amigos de todos, esto no puede volver a pasar, etc. Eso que ocurre al inicio, después se transforma en áreas de depresión. Lo que hace el alcohol es que le está diciendo a tu cerebro, oye, si quieres que esté como estaba, con esa alegría, dame más alcohol, consume muchísimo más. Por lo tanto, lo somete a una fase de depresión. Esa depresión, sumada al dolor de cabeza que tienes, cosas que no te acuerdas, hace que algunas personas tengan más facilidad, pues tanto para llorar y arrepentirse de las cosas que han podido hacer o decir la noche anterior. Así que, cuidadito con lo que hablamos y cuidadito con lo que decimos con el exceso de alcohol. Por cierto, que lo mismo estáis esperando todos esto. ¿Cómo se quita la resaca? Bueno, pues hace unos años hicimos un vídeo sobre el tratamiento más adecuado para la resaca. Ya lo he dicho al principio del vídeo, sobre todo hidratación nuevamente, no, pero os emplazo al vídeo, aquí al enlacito que tenéis, donde tenemos este vídeo que curiosamente se ve muchísimo todos los fines de semana, ¿vale? Y aquí podéis ver cuál es el tratamiento más efectivo para la resaca que estáis sufriendo en este momento. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.